Editorial Editorial Sábado 4 de Enero 2020 Tareas sencillas para el Consejo Provincial de Payasca Se inicia en 2020 con ciertas falencias en las conciudidades de la provincia de Payasca En 2019, a nivel de región Anca, se terminó en penúltimo lugar en la exposición de gastos públicos Asimismo, la Municipalidad de Cabana se ubicó en el penúltimo puesto Por estos motivos, recordamos a todos los alcaldes payasquinos Que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales son promotores del progreso y desarrollo de su localidad Por consiguiente, planteamos algunas tareas sencillas que le espera la Municipalidad Provincial de Payasca para este año Terminal Terrestre Obra emblemática de la gestión municipal 2015-2018 Siendo alcalde, don Manuel Hidalgo Fue edificada sobre el cauce del río Maravillas Pero, quedó sin terminar Los probadores se preguntan ¿Por qué el Consejo Provincial de Payasca no lo concluye? Camino al cementerio Ha colapsado en sus primeros 100 metros Y se invirtió miles de soles del programa Reconstrucción con Cambios Durante la gestión del exalcalde Manuel Hidalgo Ha transcurrido un año sin ser mejorado Muchos cabanistas a media voz manifiestan su enojo Otros preguntan si el actual Consejo Municipal hará algo para revertir esta triste realidad Contaminación ambiental En el 2019 En varias ocasiones El alcalde provincial de Payasca informó a la población Que se compró un amplio terreno para la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos Este hecho es muy loable Sin embargo La población se pregunta ¿Cuándo será construida? Por mientras La basura sigue contaminando el aire y atenta contra la salud pública Además Al parecer Los desagües de la población de cabana Van directamente a las acequias de regadío Y contaminan los sembríos El Consejo tiene la palabra Payas Valioso patrimonio arqueológico Continúa el descuidado Para proteger al caserón de la lluvia La dirección de concentrada del Ministerio de Cultura ANCAS Apoyó Con una inmensa geomembrana La misma que no se usa De igual modo Desde enero de 2015 Laboró en el Museo de Cabana Una arqueóloga Y el representante del Ministerio de Cultura Preguntamos ¿Por qué tanta desidia? Para las próximas ediciones Quedan pendientes Otras sencillas tareas Como el ornato de la ciudad Clínica móvil El ecógrafo Fiscalización de cada regidor Obras del presupuesto participativo 2018 Plan de desarrollo concertado Proyecto e inversión pública Para poner en valor Payas Museo de sitio en Payas Museo de la cultura de cabana Seguridad ciudadana Entre Otros Así fue El editorial está muy claro Sabemos ya ¡Suscríbete al canal!